Por su intervención, señor presidente, expresar mi saludo a todos los colegios consejeros en esta sesión extraordinaria. Respecto al debate, tenemos claro que en una sesión anterior hemos admitido a interpelación a la directora del hospital sin tener en cuenta el debido proceso y el marco legal. Y aquí se ha hecho la consulta en su momento, señor presidente, ya, se ha hecho la consulta, tengo a nuestros compañeros y colegios consejeros reentrados, ya, así como también a nuestros asesores, y el día de hoy tenemos la oportunidad de corregir este proceso, ya, porque la unidad, la admisibilidad, según como ha informado el asesor renal, es procedente. Y tenemos que tener en cuenta, señor presidente, de que si nosotros no hacemos la corrección en esta sesión extraordinaria, o en una ordinaria, normalmente apego, ya, a la asesoría, ya, ya, profesionalismo de nuestro colega, y también de nuestro asesor renal y de nuestro secretario técnico, ¿qué sucede si el día de hoy interpelamos, ya, ya, procedemos a tomar la excepción y aquí se procede con la interpelación a la directora del hospital? Bueno, ¿qué sucede? ¿Ningún no hace falta? ¿Somos pasivos de negocio? Porque podemos corregir, mientras todavía no se conozca a derecho, podemos hacer la corrección de esta unidad, porque es un hecho arbitrario, y hemos puesto en consideración, y que conste en acta, señor presidente, de que nosotros hemos puesto en consideración también de que la mayoría de las palabras de la admisibilidad es importante. Además, que conste en acta, ya, nuevamente, que en la sesión anterior, he manifestado de que el proceso de interpelación es una facultad de los congresistas, más o menos de los consejeros electorales, y ya existe un pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto a este caso. Con supongo que no fuese al pleno del Consejo, señor presidente, para que podamos tomar la mejor decisión. Pero, ¿qué es lo que nos ha sido, señor presidente, que lo vamos a suspender? A menos que el secretario técnico nos diga, no se suspende, y tenemos que nuevamente, en un acuerdo del Consejo ordinario, podamos nosotros, ya, declarar la novedad de esta admisibilidad de administraturación. Además, estamos, como pleno del Consejo, jugando con una funcionaria, una persona, ya no solamente una funcionaria, una persona, una funcionaria y persona que ha solicitado ser escuchado en el pleno del Consejo. No sé si está presente, señor presidente, la funcionaria, pero sí es importante, ya, de que el pleno del Consejo, ya, en función al marco y a cómo estamos actuando y cuáles son las prioridades del Consejo, podemos escucharlo. Si no hay un proceso de interpelación, en todo caso, vuelvo a repetir, que nos, eh, que nos dé la opinión técnica, nuestro secretario técnico y nuestra señorita, cuál es el procedimiento adecuado para que este pleno del Consejo rincule el parte. No podemos seguir incurriendo en parte en estos temas, que son, básicamente, reales. Por un tema de cuestionamiento que podamos hacer, escuchar un presionario, no podemos incluir en temas a la ley de los procesos, señor presidente. Por lo tanto, nos gustaría, pues, intermedio, escuchar la opinión del secretario técnico y hemos escuchado la opinión del asesor legal, ya, para que podamos tomar una decisión.